¡Alegría! Ay te dejaste del lado arte a liarme les enamoró y te dejaste llevar por los bonitos charlas ¡Vaya gráveros! Te bailaron el indio si te fueron las luces Ahí te bailaron el indio si te fueron las luces ¡Alegría! Ay, te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mí Hey, canta, 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 jafí Jaro, como yo había perdido el año y me resistí Y le contigo cosas mejores para mí venían Y me esperé que todo el amor te engañó y se fue Y hay camarada en mi barra que está arrepentida Ay, te bailaron el indio, se te fueron las luces Ay, te bailaron el indio, se te fueron las luces Y estamos acompañando a la gran Karima, Karima González Oye, jafí De parte de Rey Cadena Y de parte de la promoción 2020 Ahí Arriba, 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 arriba Ay, puedo hacer que tengas suerte y que de experiencia Y valor en la cosa te deja estar perdida Bésate con el corazón, no con la cabeza Y hoy los resultados te tienen arrepentida Ay, te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mí Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mí Y hay veces que uno ve la cara y no el corazón Y las apariencias engañan en positivo Puedo hacer que no vuelva a cometer el error De ponerse a cambiar un maluco por un bonil Ay, te bailaron el indio, se te fueron las luces Ay, te bailaron el indio, se te fueron las luces Ay, te bailaron el indio a ti Se te fueron las luces a ti Ay, te dejaré callada a ti Te dejaré callada a ti De todas maneras muchachos Que nos siga uniendo el vallenato Arriba, 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 arriba Y que viva Karina, que viva Karina Oye, Dani Mi compadre José José Blanco Y como digo yo Lo que no hace una mujer No lo hace nadie Gracias por la invitación Todo esto sirve, todo esto sirve hermano Gracias, gracias